Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, y ese se llama Jesús de Nazaret, a él sea la gloria. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, a un indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura, yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante, a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, él quiso morir, en su cruz mis pecados clavó. Mis pecados llevó, en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Y así como cambió las mías, puede cambiar las tuyas también. Él es fiel, él es amante, cual nadie lo fue, y te ama. Gloria a Jesús.